El presidente de la República, Lenín Moreno, declaró que actualmente el servicio integrado EQ911 cumple únicamente con tareas de seguridad ciudadana. Por su parte, la ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que el uso de la información es debatido en la Asamblea, pues debe ser regulado por la ley. Tras la publicación del diario estadounidense The New York Times, que señala un supuesto uso del sistema integrado de seguridad EQ911 para espionaje de adversarios políticos durante el gobierno de Rafael Correa, el presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció. Las tareas a las que debía haberse dedicado esta institución de manera exclusiva fueron diversificadas a otra tarea perversa, que es la del espionaje a adversarios políticos. Stalin Basantes, director del Servicio Integrado de Seguridad EQ911, ratificó la eliminación de esas prácticas durante la actual gestión. Señor presidente, coherentes con su mandato, garantizamos firmemente que en este gobierno nunca se ha permitido el uso de la videovigilancia con fines de persecución política. Nuestra tarea es garantizar la seguridad ciudadana. Por su parte, la ministra María Paula Romo indicó que la regulación de actividades de inteligencia es necesaria, por lo que en el legislativo ya está en debate un proyecto de ley sobre el tema. La inteligencia, la investigación que se haga en cada país tiene que estar regulada por la ley. El gobierno ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. No podemos solamente depender de un gobierno que ha decidido no tener estas prácticas, sino que precisamente se tiene que regular cualquier espacio gris que quede sobre cómo se utiliza la información. Las declaraciones se dieron en el marco del Seminario Internacional Mecanismos y Herramientas de Cooperación sobre los Servicios de Emergencia de la Región, que buscaría a futuro la integración de un sistema de seguridad regional. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.